¿Qué onda amigos? Yo soy Walo y les comparto que ya compré mi revista de Empire que viene con la portada de Venom de este mes de octubre. Ya los comparto porque iba a comprar la de septiembre que viene con Depredador pero ya no la encontré y no sé si la puede encontrar. Y pues me encontré con esta que ya está. Todavía me acaba septiembre y ya sacaron el número. Está muy chida, está mejor la portada que la de cine premier que venía en el mes pasado con la portada de Venom. Pero esta se me hace mejor. Es con el póster promocional que sacaron en Japón me parece. Trae su cómic y sus pósters, su infografía. Luego les hago un review. Ahorita vine al Cinemex, aquí está, para ver si tiene las palomeras de Venom. No para que me las vendan, sino para ver si me dejan echarle un vistazo. Tomarle unas fotitos, un video o algo. Y pues como les decía de la revista, después les hago una review. En estos días no he podido, no he tenido mucho chance, ni espacio. Pues les quería compartir de rápido este video con la revista. Pues eso es todo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.